Detrás de las paredes que ayer te han levantado Te ruego que me respires todavía Apoyo mis espaldas y espero que te me abraces Atravesando el mundo de mis días Y rasguña las piernas, y rasguña las piernas Y rasguña las piernas Apenas perceptibles, escucho tus palabras Se acercan las bandas de rock a rock Y sacuden un poco las paredes castadas Y sientan las preguntas de tu voz Y rasguña las piernas, y rasguña las piernas Y rasguña las piernas Y si estoy cansado de gritarte Es que solo quiero despertarte Y por fin veo tus ojos Que lloran desde el fondo Y empiezo a amarte con toda mi piel Y empiezo a amarte con toda mi piel Y espalda las piernas, y rasguña las piernas Y rasguña las piernas, y rasguña las piernas Y rasguña las piernas, y rasguña las piernas Amén 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 ¡Gracias!